Ninguno se escondió. Valientes, todos en un par de segundos, quedaron protegidos para este otoño e invierno contra una de las enfermedades más temidas, sobre todo por los adultos mayores. Me arranqué, no, me vacuné. Estoy vacunada. Todos los años. ¿Y por qué? Porque es necesario para prevenir la influenza. No es para mejorar que se le pase el resfriado cuando uno se resfríe, pero sí ayuda mucho para prevenir, digamos. No. Excelente, excelente, porque yo en realidad tenía miedo de vacunarme, porque un año no estaba resfriada y después me vacuné y estuve barrio, tiempo complicado, entonces tenía miedo. Ahora estaba enfermita, me levanté. En la región se dio el vamos a la campaña de vacunación contra la influenza, la cual disminuye el riesgo de contraer este temido virus, que de no ser tratado a tiempo puede provocar graves complicaciones. Debemos transformar cómo el gobierno se relaciona con los adultos mayores y por lo mismo hemos venido hasta acá para traerles el servicio de vacunación a ellos, que es mejor que ellos aquí donde viven puedan recibir las vacunas en un lugar cómodo, en un lugar seguro, y de esta forma avanzar en que todos los servicios públicos, pero también los privados puedan ir integrando más a los adultos mayores. Por ello, en la Araucanía existen 335.500 dosis disponibles en la red de salud, las que serán entregadas de manera gratuita a la población de riesgo. Logramos un 88,6% de cobertura, fuimos la segunda región a nivel nacional, por lo tanto esperamos que este año nuestro llamado tenga el mismo eco que el año 2018, donde esperamos que los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas con más de 13 semanas de gestación, los niños que tengan entre 6 meses y 5 años, 11 meses, 29 días, también acudan a los establecimientos de atención primaria. Tanto el sistema público como el privado ya cuentan con las vacunas, por lo que ya no hay excusa válida para evitarla.